El CECIERT es un centro de respuesta a incidentes, está hecho para ayudar a la comunidad, para responder a distintos incidentes de seguridad informática. Tiene funciones que tienen que ver con capacitación, tienen que ver con funciones con difusión, con detección de problemas, con respuesta a incidentes. La idea es que la Universidad Nacional de Córdoba centralice, o sea, ha ofrecido sus instalaciones y su personal para trabajar en ese contexto. Y a su vez vamos a estar trabajando en conjunto con el resto de los actores. Este es un convenio en el que participan tanto actores de la academia, con nuestra representación, como del gobierno, como de las empresas, a través del clúster y a través de la CIECA, y también con organizaciones de la sociedad civil. Ustedes saben, la ciberseguridad es un fenómeno que a partir de la digitalización y a partir de la incorporación de la tecnología a las personas, a las empresas, es un hecho que se está dando cada vez más. Los ataques relacionados con la ciberseguridad son cada vez más frecuentes y de alguna manera nos hemos comprometido en un trabajo conjunto entre todos los actores, como hacemos siempre desde el gobierno de la provincia de Córdoba, convocando al sector académico, al sector empresario, y por supuesto el Estado en su rol activo, de trabajar en temas de ciberseguridad, creando CECIRT, esta organización que de alguna manera va a ayudar a responder y acompañar a las empresas que han sufrido ataques de ciberseguridad y de esta forma poder mitigar los efectos que esto produce. Primero, la ciberseguridad por sí es importantísima en este momento, por supuesto, porque hasta la defensa nacional, la salud, etc., dependen de la seguridad informática, y además en el mundo en este momento es la carrera que más personal hace falta y que la universidad pueda estar participando en la producción de nuevos especialistas que no son necesariamente de las carreras largas, justamente el país más avanzado en esto, que es el mismo Israel, uno ve los expertos en ciberseguridad, todavía no están en la universidad, tienen 20, 21 años, han estado en otras actividades, en el ejército, en las industrias privadas, y recién después entran a hacer algo diferente en las universidades, pero bueno, nosotros tenemos que, en este caso en particular, y ya vamos muy tarde, muy tarde, una década tarde en la Argentina en temas de ciberseguridad, tenemos que formar con diferentes tipos de tramos a los especialistas.